Unos kilómetros al norte de Pachuca, capital de Hidalgo, Mestitlán es un pueblo mágico escondido entre montañas, que ofrece a sus visitantes una combinación única de belleza natural, historia y rica gastronomía. Ubicado dentro de la Reserva de la Biósfera Barranca de Mestitlán, el Centro Ecoturístico Luna y Sol ofrece un refugio perfecto para disfrutar de un clima agradable, paisajes semidesérticos y un río de aguas cristalinas. Desde el Mirador San Cristóbal, los visitantes pueden apreciar los tradicionales cultivos que se extienden a lo largo del valle, destacando la importancia de la agricultura local así como la biodiversidad de la zona. El Exconvento de los Santos Reyes es una de las joyas arquitectónicas más importantes de Mestitlán. En su interior se resguardan varios retablos tallados en madera y pinturas históricas. A pocos pasos del Exconvento se encuentra Tercena, un antiguo cabildo de indios que data de la época de la Nueva España. Es un fascinante testimonio de la convivencia y fusión de culturas que marcaron ese período histórico. Este cabildo destaca por su singular arquitectura, que combina elementos europeos e indígenas, reflejando una época de transición y mestizaje cultural. Las aguas turquesa de los manantiales de Quinhua, situadas en San Pedro Ayototla, son tan claras que permiten ver los peces nadar, un entorno perfecto para la natación, campismo, ciclismo de montaña, observación de aves, tenderismo o simple relajación. Quienes visiten Mestitlán podrán deleitarse con los sabores auténticos de la región. Entre los platillos característicos se encuentran los exquisitos tamales de recaudo, una verdadera delicia local y el delicioso pescado empapelado, que ofrece una experiencia culinaria única y memorable. Visitar Mestitlán es una oportunidad para descubrir su belleza única y su patrimonio cultural. Vive un mundo de maravillas y aventuras en este pueblo mágico de Hidalgo.